El día de hoy fue un encuentro, yo digo, histórico. No había existido en Honduras una reunión de artistas intelectuales de todos los rincones del país en apoyo a una candidatura de presidencia. Hemos firmado un manifiesto de confianza plena al proceso refundacional de Honduras. Nos estamos uniendo y no es un accidente. Y estamos acá para apoyar esta nueva esperanza que tiene el pueblo como nunca antes la había tenido. ¿Por qué es la importancia del arte y la cultura? Cuando un país tiene cultura, simple y sencillamente baja la delincuencia. El arte y la cultura es la radiografía de los momentos históricos. ¿Qué sabríamos de Nicaragua sin un Rubén Darío, de Honduras sin un Floilán Turcios? Cultura es lo que hacemos. Cultura es cómo hablamos, cómo nos sentamos, cómo nos vemos, con quién platicamos. La cultura es una fuente de desarrollo. Refleja en los sentimientos la sensibilidad de un pueblo. Consideramos que nosotros somos actores dinámicos, produciendo arte, produciendo tradiciones. La pluma con la que se escribe la historia es el arte y la cultura. Y estamos dando una respuesta como pueblo, con mucha alegría. Yo me siento muy feliz de ver una gran cantidad de amigos que yo no sospeché. Porque ella representa todo lo que nosotros hemos venido reclamando durante mucho tiempo. Es la esperanza por refundar esta nación. Su sinceridad es auténtica. No está infectada de la política tradicional. Encarna las aspiraciones de la mayoría del pueblo hondureño. Xiomara la apoyamos porque es la única candidata que da apertura a lo que es el arte y la cultura. Porque nuestro proyecto no va a que se ganen las elecciones solo por ganarlas. Que esto sea el principio de un nuevo replanteamiento de la nación. Ninguno de los dos partidos tradicionales de este país está recibiendo el apoyo de una comunidad que suele ser profundamente crítica. No estamos hoy unidos para pedir favores, para pedir que un nuevo gobierno nos asigne recursos. Estamos diciendo somos un recurso, somos una solución. Doña Xiomara va a aportar mucho. Mucha gente está consciente de eso y estamos dispuestos a poner todo nuestro empeño, nuestra capacidad. El país se merece una mejor suerte. Los artistas de este país creemos en su movimiento para demostrar nuestro apoyo a la futura presidenta de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!